Bueno, muchas gracias Alfredo y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, estoy emocionada porque hoy había foro completo, es más, había lista de espera para poder apuntarse al taller. Y bueno, estoy ilusionada porque esto es una iniciativa que llevamos mucho tiempo queriendo poner en marcha. Bueno, hoy empieza un ciclo de talleres, no solo va a ser este, este es el primero, pero bueno, queremos hacer desde la clínica de medicina integrativa una serie de talleres que sean didácticos, que sean prácticos y que sean de carácter de interés general. Porque hoy en día es verdad que todos tenemos muchísimas preguntas y muchas dudas en torno a la alimentación y por cada una de esas dudas tenemos mil respuestas, cien respuestas o mil que aparentemente están todas demostradas, que todas son certeras y que todas tienen muchas razones y tenemos un cacao que no sabemos por dónde ir. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, es más, está claro que lo es porque esto está lleno, que es los productos que nos encontramos en el supermercado que muchas veces tienen un montón de añadidos, de aditivos y de sustancias que no conocemos, pues hasta qué punto son malas, hasta qué punto no lo son y contrastar un poco toda esa información que tenemos hoy en día. Bueno, y vamos a empezar al lío que como Alfredo ya ha dado una buena presentación, pues vamos a empezar con ello. Si hubiera hecho esta charla hace cien años no hubiera venido absolutamente nadie. Bueno, esto que os digo no es nada nuevo, lo tenéis claro. El consumo ha cambiado una barbaridad. Hace no cien años, sino cincuenta años la gente iba al mercado, no iba al supermercado, y compraba productos frescos. La gente dedicaba muchísimo tiempo a hacer la compra, productos frescos que no iban procesados y además ibas y hablabas con el tendero. Aquí os he puesto una imagen del mercado de San Miguel de los años 20. Estabas con el tendero y el tendero te explicaba qué producto era el bueno, cuál era el que se había madurado en la planta. A mí me encanta ir al mercado y hablar de cuando el tomate sabe a tomate, pero no tenemos ya tiempo de hacer estas cosas. Quizás si lo hiciésemos de una manera lúdica, pues dedicásemos más tiempo a ir al supermercado o al mercado a comprar producto fresco, pero a veces no tenemos tiempo y entonces tenemos que tirar de los productos del supermercado que por supuesto no están vendidos por este tendero que nos va a contar cómo es el producto y que tiene un etiquetado que no entendemos. Y no hubiera venido nadie también porque hace cien años no existía el supermercado. El primer supermercado nació en Estados Unidos en 1916, hace 102 años exactamente, en Estados Unidos, como he dicho, con este nombre, que no puedo ni pronunciar, pero me parece muy gracioso y quería contarlo de manera anecdótica. Y nació con la intención de abaratar costes, porque el que lo inventó dijo oye, pues si empezamos a poner todos los productos en estanterías, pues tengo que tener simplemente dos empleados o tres, el que coloque los productos y el que cobre, entonces yo abarato un montón de costes y la gente puede comprar todo lo que quiera. Pero con esto surge un nuevo paradigma de venta, porque claro, ya no está el tendero para venderte el producto, pero nace el etiquetado, tenemos que generar estrategias para vender más y para que la gente compre lo que queremos. Entonces nace lo que se llama la neuromercadotecnia, esto lo he empezado a contar de manera anecdótica, pero es muy interesante porque pensamos a veces que vamos al supermercado y todo está puesto de aquella manera y todo está pensadísimo porque están estudiando nuestro comportamiento para que consumamos más y consumamos al final lo que quieren que consumamos. Y nace, bueno, el neuromarketing lo que utiliza son las estrategias de, la neuromercadotecnia, perdón, utiliza las estrategias del neuromarketing. Si alguno se dedica aquí a neuromarketing o a publicidad, lo conoce. Es estudiar cómo nos comportamos, qué es lo que nos genera emociones, qué es lo que nos hace actuar para que compremos el producto. Y os he traído para empezar con algunas curiosidades sobre esto. Si metéis en Google neuromercadotecnia os salen muchísimos posts, muchísimos blogs que son muy interesantes, muy curiosos de cómo nos están controlando cuando vamos al supermercado. Pero bueno, algunas curiosidades que os quería traer para empezar, no solo es cómo es el producto, sino por qué al final vamos a él y lo compramos. Todos sabemos que, por ejemplo, las ofertas, las liquidaciones siempre están en rojo. El rojo es un color que nos acelera, que aumenta la frecuencia cardíaca y que nos hace, bueno, que nos llama la atención. Es más, siempre utilizan esta etiqueta que he puesto ahí, no utilizan otra porque ya cuando vemos esa fuente, esa letra blanca en rojo, la verdad es que ya a veces no leemos ni lo que hay debajo porque como es oferta tenemos que cogerlo porque es algo que nos conviene, que es conveniente para nosotros. La música calmada se ha estudiado, que hace que estemos un 34% más de tiempo en el supermercado, nos relajamos, nos sentimos bien y estamos más tiempo. Todo esto está estudiado y la música clásica, al parecer, favorece la venta de vinos caros. Son cosas curiosas y los productos a veces parece que están muy desordenados. Esto tampoco es casualidad. Si estuvieran ordenados alfabéticamente, al parecer, disminuyen las ventas un 6%. Es más, muchas veces nos ponen al lado productos que no tienen nada que ver, que no son de la misma categoría. Te ponen los espárragos y la mayonesa al lado, verdura y una salsa. ¿Por qué? Bueno, porque lo vas a ver y lógicamente vas a pensar, oye, pues qué bueno, ¿no? Esta mezcla me llevo las dos cosas y acabamos consumiendo más. Y lo que nos interesa vender, lo que quieren que consumamos, lo más caro normalmente, va a estar justo a la altura de los ojos y de las manos, a 53 centímetros. Pues son cosas curiosas, ¿no? Que está bien que ahora seamos más conscientes de ellas cuando vamos al supermercado. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que, al parecer, se ha estudiado que si el recorrido del supermercado es en el sentido contrario a las agujas del reloj, también favorece las ventas, favorece las ventas un 10%. No me digáis por qué, no lo sé, pero es así. Y que las ofertas siempre están a la derecha. Cuando nosotros entramos nos ponen las ofertas a la derecha. Luego, además, siempre vamos a encontrar la fruta y la verdura, porque también, al parecer, si compramos primero los productos sanos, nos esplayamos con la fruta, la verdura, llenamos el carro, luego ya nos relajamos, tenemos un ratito más y entonces ya nos pueden meter al final esos caprichines, porque como ya he hecho la compra sana, al final voy a comprar ya algún caprichín porque me lo merezco. Entonces, bueno, algún consejo curioso, pues por ejemplo, que intentemos recorrer el supermercado al revés. Si empezamos por los productos de limpieza, por los desayunos, por los picoteos, aquellos que nos vamos a permitir, pero porque están en nuestra lista, todos sabemos que lo ideal es ir con lista e ir sin hambre, pero a veces no es suficiente porque todo está muy calculado para que compremos más. Y luego, al final, ya nos esplayamos con la fruta, la verdura y el pescado, ya sí que cuando salgamos ya no tenemos tiempo para más, ya vamos corriendo porque el tiempo se ha acabado y no nos van a vender tantos caprichines, como si lo hacemos al revés. Y por supuesto, acostumbrarse a leer etiquetas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a beber un poquito de aguas. Bueno, ya no interrumpo más. Bueno, ya ha cambiado la manera de consumir, pero también los productos que consumimos. Sabéis que en los años 50 apareció el primer pastel listo para preparar. Venía en sobre, deshidratado y solo tenía que mezclarse con agua. Bueno, fue un horror. No triunfó absolutamente nada, porque las amas de casa, que dedicaban mucho tiempo a hacer sus pasteles con productos de calidad, claro, vieron eso y dijeron, pero por favor, si yo te compro la mejor harina, los mejores huevos y el mejor azúcar, ¿cómo voy a hacer un pastel de esa manera? Y al parecer, esta empresa lo que hizo es que añadió un huevo a la mezcla y entonces ya empezó la cosa a cuajar un poquito más y se compraba más, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el consumo hoy en día, en los años 90 y actualmente? El producto rápido, el que nos facilita la vida es el que más nos interesa y el que más consumimos y además es novedoso, es snob. Bueno, ahora parece que lo novedoso y lo snob está empezando a ser lo natural. Estamos volviendo hacia atrás y creo que por eso hay aquí tanta gente, ¿no? Pero hasta ahora, pues, lo novedoso era lo que era de diseño, los alimentos de imitación, los alimentos de diseño. Bueno, ¿y por qué cambia todo esto? Bueno, pues yo leyendo, porque para hacer esta charla al final, pues una se pone a leer mucho, siempre aprendes un montón, pues me fui a un libro en el que hablaba un poco cómo empieza todo este mundo del etiquetado, de los nuevos productos, los productos de imitación. Pues resulta que, claro, cuando empieza a avanzar la ciencia de la nutrición, se empiezan a hacer estudios, entonces se empiezan a hacer asociaciones por primera vez entre alimentos y enfermedades. Y claro, si de repente se dice que la carne roja se asocia a un aumento de la enfermedad cardiovascular y no digamos ya, si decimos la palabra cáncer, el consumo cae en picado. Claro, las ventas caen muchísimo, ¿no? Entonces esto afecta a la economía. Entonces el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo es decidir que ya no se iba a hablar de alimentos, se iba a empezar a hablar de nutrientes, se iba a hablar de grasa saturada, de azúcar, de colesterol, y lo asociábamos a enfermedades. Entonces, bueno, pues así la gente ya no iba a tener tan claro la grasa saturada sabemos que está en la carne, pero bueno, que parece que podemos mirar al otro lado y no pensarlo tanto, ¿no? Para que no afectaran a las ventas. Y con todo este cambio del nutricionismo, que algunos lo han llamado, pues empieza también el juego de las alegaciones. Ahora ya no importa tanto lo que como, si no importa si tiene grasa, si tiene colesterol, si es libre de azúcar, si es natural, si es bio, hay un montón de palabras con las que empieza a jugar la industria para vendernos y para llamarnos la atención. Y que no nos fijemos tanto en el producto en concreto, sino si es bajo en colesterol. Por ejemplo, esta etiqueta que es muy curiosa, porque dicen un producto de soja es bajo en colesterol. Y lo compramos porque decimos, bueno, yo tengo el colesterol alto, tengo que comprar este que es bajo en colesterol, pero si la soja no lleva colesterol. O sea, no están diciendo ninguna mentira. Es verdad que hay una legislación que controla todo esto. No dicen mentiras, pero muchas veces no dicen toda la verdad. O te dan un mensaje que bueno, sí es verdad, pero realmente tú lo estás comprando por un motivo que a ti te da igual en este producto en concreto. Y la palabra natural. Como ahora está la moda de lo natural, de volver a comprar productos frescos, irnos a lo natural, pues nos la ponen en todos lados. Por ejemplo aquí, puré original natural. Un puré que todos conocemos. Puré de patata. Luego te vas a la etiqueta y sí, tendrá patata natural, pero tiene estabilizantes, acidulantes, conservador. O sea, tiene un montón de productos sintéticos que no son naturales, pero yo lo he comprado porque estoy comprando un puré natural. Entonces, esto lo pongo porque no nos tenemos que fijar directamente en la frase, en la palabra grande que nos ponen. Siempre hay que irse al etiquetado que es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno y vamos a empezar ya con materia. Vamos a empezar a hablar del azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que tomemos un 5% de nuestras calorías de azúcar. Un 5% de calorías en una dieta estándar de 1.500, 2.000 calorías son 25 gramos. 25 gramos son 6 terrones de azúcar, que es una barbaridad. Hace poco la recomendación era el 10% de las calorías. La han bajado y cada vez la van bajando más. Pero tenemos que saber una cosa, si nosotros pensamos en azúcar, siempre pensamos en azúcar refinado, pero es verdad que hay alimentos que llevan azúcar, la fruta lleva azúcar, la avena lleva fruta, azúcar, el arroz lleva azúcar porque el almidón se transforma en azúcar. Entonces, de lo que voy a hablar mucho hoy es de que tenemos que buscar siempre el azúcar, la grasa, el ingrediente, el nutriente que sea propio del alimento y que sea sano y no los que están añadidos. Si hablamos de 25 gramos de azúcar en azúcar añadido es una auténtica burrada y muchas veces la industria te dice no, estás tomando solo un 2% de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ya, pero es que es azúcar añadido, es que el efecto metabólico que tiene en tu cuerpo no tiene nada que ver con el azúcar que puedes encontrar en una fruta. O sea, siempre nos vamos a tener que fijar en los añadidos, no en los propios del alimento. Y esta página, os voy a dar varias páginas de referencia porque la verdad es que hoy tendré información para hacer dos charlas más y no puedo hablar de todo. Pero esta página es muy interesante sin azúcar o RG que se ha hecho muy famosa porque te hace el comparativo de un alimento y además hablan de muchas marcas concretas con terrones de azúcar, el equivalente. Vemos esta costilla con salsa de barbacoa como tiene el equivalente a 20 terrones de azúcar que es una barbaridad. O sea, para que nos vayamos dando cuenta un poco del azúcar que estamos consumiendo en los alimentos. Y también tenemos que saber que el azúcar muchas veces viene en el etiquetado con otros nombres que no es azúcar y lo tenemos que conocer porque a veces nos pone sin azúcar pero lleva maltodestrina que tiene un índice glucémico altísimo y que también es azúcar pone sacarosa, la sacarosa es azúcar pura, es que el azúcar blanco es sacarosa, lo que pasa es que a veces no sabemos y no tenemos por qué saber ese nombre, ¿no? Dextrosa, maltosa, fructosa, azúcar invertido, mira qué bien que lo están grabando porque todos estos nombres os vendría muy bien tener la lista para saberlos. Y aquí por ejemplo os pongo un etiquetado de este tipo, cacao soluble, 0% azúcares añadidos y tiene maltodestrina y es que tiene azúcar, lo que pasa es que no lleva sacarosa como tal. Entonces, bueno, pues de alguna manera supongo que la legislación que no me la he leído entera permitirá que si lleva maltodestrina puedan poner que no hay azúcar añadido pero al final es un tipo de azúcar, ¿vale? O sea que tenemos que estar atentos a todas estas palabras que también al final vienen a decir lo mismo. Concentrado de jugo de frutas, eso suena genial porque son frutas pero es que te están extrayendo el azúcar de la fruta y te lo están poniendo en el producto añadido, es azúcar igualmente, ¿vale? Aunque venga de la fruta. Bueno, mira qué bien, así se va a ver mejor. Bueno, esto es por la grabación. Bueno, aquí me fui al supermercado y estuve mirando todo el panel de cereales que tenemos de desayuno. Si me dijese, Elisa, ¿hay alguno que consideres adecuado para que consumamos? Por desgracia, ninguno porque todos llevan mucho azúcar, todos llevan aceite, todos llevan alguna cosita que no nos conviene. Copos de avena que es lo más sano y natural y cuando uno hace el paladar eso hasta le sabe dulces, ¿no? Pero aquí me pareció curioso, esto ya me lo sabía yo, la verdad es que fui a Drede a hacer las fotitos porque busqué los All Brand que son unos cereales muy ricos en fibra y que te los venden como súper sanos porque van a mejorar el tránsito intestinal, son súper healthy y súper geniales porque son integrales y tienen mucha fibra. Pero claro, para compensar ese sabor del salvado tienen que emitirle una cantidad de azúcar increíble, eso no lo pensamos. Yo estoy tomando algo que es maravilloso porque tiene mucha fibra y la fibra me adelgaza. Pero si lo comparamos con los complex de toda la vida, los del gallo, los típicos, los primeros que surgieron es que los complex tienen 8 gramos de azúcar y los otros tienen 18 gramos. O sea, tienen el doble de azúcar que los que consideramos que no son nada sanos, ¿no? Para que veamos un poco cómo tenemos que mirar el etiquetado y ver que hay azúcar añadido y luego la cantidad y alucinamos porque decimos bueno, es que es una cantidad increíble pues que si no no habría quien se los coma, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de los zumos. Hay que saber diferenciar entre un zumo, un concentrado de zumo y un néctar. El zumo, cuando pone zumo es lo mejor que podemos comprar porque es de zumo y ya está. Cuando pone concentrado de zumo, que creemos que es muy bien porque es concentrado, no. O sea, te están poniendo el concentrado y le están echando agua además. Y cuando pone néctar, eso es lo peor de todo porque tiene un 20% de zumo, tiene agua y además tiene azúcar o edulcorantes, ¿vale? Entonces el néctar que suena muy bien es lo que tenemos que intentar evitar. Y luego, he puesto este bote de aquí, este brick, porque me parece muy curioso porque te pone el 50% de vitamina C. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% del brick, el 50% del brick es vitamina C, que te están poniendo el 50% de la vitamina C de la naranja, o sea, realmente no te están diciendo nada, ¿vale? Pero tú ves eso y ya además es que te recuerda que estás tomando vitamina C, más aún que si te estuvieses tomando una naranja. Y aquí he puesto un estudio de qué pasa cuando pasteurizan el zumo, que casi todos, bueno, todos los zumos que no están en nevera, que no son frescos, que tienen una caducidad de dos días, van pasteurizados. Cuando van pasteurizados van a perder toda la vitamina C. Yo creo que este de aquí no era fresco, ¿vale? Entonces la vitamina C no sé dónde estaba, porque aquí vemos el tercero que es naranja valenciana, que veis NV, ¿vale? En la pasteurización pierde un 99% de la vitamina C. Entonces, ¿qué pasa con los zumos? Pues realmente cuando tomamos un zumo envasado, aunque lo tomemos sin azúcar añadido y sin nada, o sea que solo lleve zumo, lleva zumo, vale, no estamos tomando azúcares extras, pero tampoco estamos tomando vitaminas. Entonces, ya son extras porque ya son más azúcares de los que deberíamos tomar porque no nos están aportando nada más, ¿no? Y hablando de azúcares y hablando de zumos, he querido recordar esto porque seguro que todos lo recordaréis. Esto es una recomendación que se hizo en el 2000 que se puso, bueno, que tuvo la verdad es que mucha repercusión, que está muy bien, que hablaban de que había que comer cinco piezas de frutas y hortalizas al día. Todo el mundo se quedó con la idea de que había que tomar cinco piezas de frutas al día. Yo cuando le pongo a alguien una o dos piezas de fruta al día porque le digo que si no es mucha fructosa, me dice, pero Elisa, si hay que tomar cinco piezas de frutas al día, ¿verdad? Por aquí Marta, mi compañera, me dice que efectivamente todo el mundo. Entonces yo le recuerdo, digo, son cinco frutas y hortalizas, o sea, un tomate, un pepino, una zanahoria, también entran en esta recomendación. No hay que tomar tanta fructosa, la fruta es buenísima, pero en esta recomendación lo que quería recalcar era esto, recordarlo para que todos tengamos la información clara y también decir que aquí hablaban de hortalizas y frutas frescas. Cuando tomamos un zumo estamos tomando el azúcar de dos o tres piezas y además hemos tirado toda la fibra entonces la subida de glucemia es mucho mayor. Entonces, un zumo natural que me tome de vez en cuando vale, pero no tenemos que tomar tanto zumo, por ejemplo, que se les da muchísimo a los niños y mucho menos envasado. A un niño siempre que se le dé natural que es donde realmente le vamos a dar vitaminas de verdad. Bueno, ¿y qué pasa con las verduras envasadas? Os he puesto aquí tres botes que también me he buscado yo en el supermercado. Cuando tomamos verduras envasadas pasa un poco lo mismo, realmente van a tener menos vitaminas. También hay que saber que cuando nosotros cocemos una verdura pierde vitaminas, ¿vale? O sea, que bueno, tomar una verdura envasada en cristal tampoco es tan malo. No quiero contar todo cosas malas. Cuando estaba preparando esta charla decía, madre mía, se van a ir todos, no van a querer volver porque va a decir, Elisa nos ha dicho que no se puede comer de nada. No, no es así. Vale, quiero dar otro mensaje simplemente que tengamos más conocimiento. La verdura envasada, si solo va en agua, pues bueno, es un recurso del que podemos disponer de vez en cuando. Siempre compaginándolo con verduras frescas que al final van a ser las que tengan todas las vitaminas. Pero también hay que mirar el etiquetado. Aquí he puesto además tres botes de tres marcas que son muy buenas o que tienen muy buena fama, ¿vale? Productos buenos de Navarra, he tapado las marcas, pues bueno, me han dicho que tampoco me pase con las marcas, ¿no? Entonces, pero lo que me interesa aquí es la información nutricional. Aquí vemos unos espárragos que tienen espárragos, agua y sal. Bueno, hay que saber que también los envasados siempre van a llevar más sal. No les pongáis luego sal añadida porque ya llevan más sal concentrada y además le han puesto sal. Pero no está mal porque no lleva nada más, ¿vale? Luego vemos otro de además una marca muy muy buena que lleva espárragos, agua, sal, azúcar y antioxidantes. Bueno, aquí ya lleva azúcar, ¿no? Yo creo que este, si tenemos el otro al lado, pues mejor evitarlo. Y el otro lleva alcachofas, agua, sal y ácido cítrico. Y esto quería ponerlo también porque el ácido cítrico, quiero hablaros de él, es un conservante que no es tan malo. No pasa nada porque lo tomemos. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico está en el limón, está en la naranja, realmente es algo natural. Es verdad que para hacer el ácido cítrico que te ponen aquí lo hacen de manera sintética, ¿vale? Pero bueno, es algo que es natural y que no pasa nada por si lo tomamos de vez en cuando, ¿vale? Entonces, Elisa, verduras envasadas, pues si son de buena calidad y no llevan un montón de cosas, pues es un recurso de vez en cuando, ¿vale? Pero siempre que miremos que no le han metido azúcar y otro tipo de cosas. ¿Y qué pasa con las verduras congeladas? Bueno, cuando buscamos información sobre la verdura congelada, seguro que alguno lo ha hecho, hay mil estudios y mil nutricionistas que te dicen que la verdura congelada no ha perdido ninguna vitamina. Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque en la congelación no se pierden vitaminas, porque cuando tú congelas lo que haces es que cortas totalmente todas las reacciones enzimáticas, ¿vale? Entonces, no se pierden vitaminas. Pero, ¿dónde se pierden las vitaminas? En la descongelación y las tenemos que descongelar siempre, ¿vale? La descongelación sí que tiene pérdidas de vitamina porque los cristales de hielo rompen la verdura y con eso se pierden vitaminas, en el agua se van muchas vitaminas. Entonces, claro, te van a decir eso porque es una verdad, o sea, no hay pérdidas con la congelación, siempre con la descongelación. Cuando vayamos a comprar verduras congeladas, que también puede ser un recurso puntualmente, ¿vale? Siempre mirar que solo lleve verdura. Es verdad que yo viendo, no he traído etiquetas, pero viendo etiquetas hay muchas que solo te ponen alcachofas y solo son alcachofas porque no necesitan conservantes, la congelación ya es una manera de conservar, pero no necesitan que le pongamos nada más, ¿vale? Entonces, si no llevan nada más, ¿vale? Lo único que tenemos que saber que, bueno, el sabor va a ser peor, ¿vale? Porque sí que pierden propiedades sobre todo de palatabilidad y demás y que siempre las vamos a tener que consumir cocidas porque van a perder esas vitaminas porque cuando las cocemos, ¿no? Una verdura las utilizas para, una verdura congelada la utilizas para cocer. Es verdad que cuando yo cuezo la verdura, pues al final también las pierde, ¿vale? Estas van a tener algo menos. Entonces, algún recurso puntualmente, vale, pero que no las tomemos todos los días y que no lleven nada más que verdura, ¿vale? Pero que sepamos que la pérdida de vitaminas, por si alguien nos lo dice, que os lo dirá mucha gente con la congelación no se pierden vitaminas. Que sepáis dónde se pierden, ¿vale? Y siempre las vamos a descongelar. Y aquí os he puesto algunos datos de cambios en el procesado de los alimentos que se producen. Por ejemplo, cuando refinamos los cereales, por eso el tomar siempre integrales es mucho mejor. Realmente el integral no es que engorde o adelgace. Si un integral tiene más calorías que el refinado, lo que pasa es que al llevar muchos más nutrientes es más nutritivo porque llevo más minerales, más proteína, más fibra, más de todo y realmente pues me aporta muchas más cosas, ¿no? Pero por ejemplo en el refinado se pierde el 80% del magnesio, ¿vale? El arroz blanco y el arroz integral, pues por favor, siempre tomarlo integral. Además la subida de glucosa cuando yo me tomo ese almidón, si va con fibra, va con más cosas, es muchísimo más lenta. Por eso que se ponga también en las dietas de pérdida de peso, pero no porque sea más ligero, ¿vale? Simplemente porque la reacción de la glucemia es mejor. Uvas almacenadas en cámaras frigoríficas, pues también pierden el 30% de la vitamina C. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cogen la fruta y la verdura sin madurar de la planta y las maduran en cámaras frigoríficas, que están perdiendo un montón de propiedades, la fruta se tiene que madurar en la planta, ¿no? El secado de la carne, el blanqueamiento de los alimentos también hace que pierdan propiedades. Muchas veces las verduras que van congeladas las blanquean antes, las dan como un puntito de cocción y eso también hace que pierdan parte de las vitaminas, como vemos aquí, los espárragos almacenados el 90% de la vitamina C. Entonces, bueno, que al final los procesados siempre van a tener menos vitaminas, ¿vale? Pero alguna vez como recurso ya os digo que si no llevan nada más que el alimento pues no pasa nada. Bueno, ahora vamos a hablar de grasa. Cuando en una etiqueta nos pone que es baja en grasa, ¿vale? Eso quiere decir que lleva menos de 3 gramos por cada 100 gramos de grasa ese alimento, ¿vale? Pues maravilloso, qué bien, qué sano y qué ligero. Pero una cosa muy importante, la grasa no es tan mala. Bueno, algunos tipos de grasa no son tan malos, ¿vale? Hay muchos tipos de grasa. Antes siempre metíamos a la grasa en el mismo saco porque como es calórica, como tiene más calorías sí o sí que un hidrato como una proteína, ¿vale? Un gramo de hidrato y de proteína tiene 4 calorías, un gramo de grasa tiene 9, entonces ya como es calórica pues fuera las grasas, pero no. Ahora sabemos que depende del tipo de grasa, pues tiene un efecto metabólico diferente en nuestro cuerpo. Hay grasas poliinsaturadas como los omega 3 que son buenísimas, entonces tenemos que saber de dónde viene esa grasa. Si de repente tú tienes un producto que lleva nueces, va a tener muchísima grasa. Fijaros que una nuez tiene 62 gramos de grasa por cada 100 gramos, pero es la grasa de la nuez, maravillosa, o sea que realmente a veces nos quitamos un alimento y dejamos de tomarlo, no, no, elisasteno porque tiene mucha grasa, pero si es de nuez, si es aceite de oliva virgen extra, pues tómalo, tú no echas aceite de oliva virgen extra en tu ensalada, tenemos que huir de las grasas de las que vamos a hablar ahora, del aceite de pan, de otro tipo de grasas que no nos convienen. Cuando miremos el etiquetado ¿qué tenemos que mirar? Pues primero el tipo de aceite que lleva, observar la cantidad de grasa saturada, con eso estamos también bastante concienciados, la grasa saturada es la grasa que no nos conviene, es la que es mala para la que produce riesgo cardiovascular, la que es inflamatoria y demás, pero atentos porque la grasa poliinsaturada que es la que todos pensamos que es buenísima, entonces la ley no indica que tienen que ponerla, tienen que poner simplemente cuánta grasa saturada tiene y tú dices bueno, si tiene muy poca grasa saturada pues esto está bien, puedo consumirlo, pero es que el aceite de maíz y el aceite de girasol no tienen grasa saturada pero tienen una grasa que es de un tipo que es omega 6 que es muy inflamatoria, entonces hay veces que vemos productos como este, que esto es un snack que ahora se ha puesto muy de moda porque decimos que es sano, es como una alternativa a la patata frita pero más saludable y vemos que tiene muy poca grasa saturada entonces diríamos maravilloso, tiene 10 gramos de grasa y uno solo de grasa saturada, venga, pues este es estupendo, pero tiene aceite de maíz y es graso, tiene un tipo de grasa que no nos conviene, entonces no miréis solo la grasa si es saturada o no, la saturada malísima, si lleva aceite de palma va a ser saturado, fuera, pero la poli insaturada si es maíz o si es girasol pues no nos conviene tampoco abusar mucho, entonces bueno, que me tome algún día esto tampoco hay que ser radicales como he dicho, pero no vamos a abusar de este producto pensando que es buenísimo porque no lleva grasa de palma pero está llevando grasa de maíz que tampoco es muy conveniente, entonces, ¿cuál es la grasa buena? cuando nos ponga un producto que lleva aceite de oliva virgen extra que es lo ideal y esa es una grasa que de verdad sin miedo que es sanísimo nuestro aceite, nuestro óleo líquido y si lleva frutos secos por ejemplo pues también muy bien, ¿vale? que hay muchos productos que llevan frutos secos. Bueno, vamos a empezar a hablar de aceites, el aceite de palma famosísimo hoy en día, el aceite de palma salió del armario en el 2014 y ¿por qué fue esto? porque en España la ley cambió, bueno, es también interesante saber que cada país tiene una legislación totalmente diferente en cuanto a aditivos, en cuanto a etiquetados, o sea, que lo que se ha prohibido en un lado está permitido en otro y España tiene una ley un poco laxa, aunque cada día es verdad que están regulando más cosas. En el 2014 se obligaba que todo el mundo pusiera qué tipo de aceite lleva, hasta hace poco habréis visto que solo ponían aceites vegetales y no nos decían más, entonces claro, ahí se vio que muchísimos productos llevaban aceite de palma y hay muchas empresas que son muy listas pues ahora empiezan a llamarlo por el nombre de la especie que tiene otro nombre rarísimo, el Aleis Ginensis que no lo reconoceríamos nunca y es aceite de palma también, pero ya están obligados a ponernos. ¿Lo que pasa con el aceite de palma? El aceite de palma es un ácido graso saturado, lleva ácido palmítico, también quiero que sepáis una cosa porque pensamos en aceite de palma y ya es como algo súper tóxico, es una grasa saturada pero es una grasa saturada igual que es el ácido palmítico que tiene el chuletón porque la grasa saturada está en el tocino y está en el aceite de palma, igual que no queremos que nos pongan tocino en un producto pues tampoco queremos que nos pongan aceite de palma porque no queremos tomar ese tipo de grasas saturadas pero es verdad que los estudios que se han hecho es con ácido palmítico puro sinoculaban tumores con el ácido palmítico y se veía que la metástasis pues aumentaba bueno pues las grasas saturadas sabemos todos que son malas no hay que abusar tampoco de los chuletones entonces pues que está bien que también lo sepamos para tener una información y que pasa también con el aceite de palma el peor aceite de palma es cuando va procesado porque en el tratamiento industrial se forman unas sustancias que se llaman esteres glicilílicos de ácidos grasos que también son bastante tóxicos entonces el peor es el que ponen en la bollería industrial que el aceite de palma se utiliza mucho porque tiene un punto de fusión muy alto entonces al final tiene esa textura como mantequilla que nos encanta que no la tiene lógicamente el aceite de oliva y por eso se utiliza tantísimo entonces por supuesto que tenemos que evitar el aceite de palma pero saber por qué es malo porque tiene un ácido palmítico que es un ácido graso que se encuentra en el aceite de palma y en otros alimentos y también porque aquí lo pone aparte de un aceite de palma se encuentra en el aceite de coco pero el aceite de coco ahora estamos hablando mucho de él porque tiene muchas propiedades buenas tiene muy poquito ácido palmítico y sin embargo tiene otros ácidos grasos que son muy buenos los ácidos grasos saturados que también ahora pues se está estudiando mucho sobre ellos hay distintos tipos también y dentro de poco se hablará de ello están los ácidos grasos saturados de cadena media que son los del coco y los ácidos grasos saturados de cadena larga que son el ácido palmítico entonces ahora ya tampoco podemos meter a toda la grasa saturada en el mismo saco pero bueno que sepáis esto porque seguro que alguno me lo preguntará y el aceite de coco por qué antes era tan malo y por qué antes y ahora ya no es tan malo pues porque lleva una grasa que es diferente y qué pasa con el aceite de colza el otro día mi hermano que está por ahí me mandó una etiqueta escandalizado Lisa esto lleva aceite de colza pero si esto intoxicó a muchísima gente hace años y dije ahí lo voy a poner pues en 1981 efectivamente hubo un envenenamiento por aceite de colza porque iba adulterado ¿vale? fue por eso entonces todo el mundo dejó de consumir aceite de colza por supuesto el aceite de colza es una grasa poliinsaturada no es tan malo pero es verdad que tiene un ácido que se llama el ácido erúzico que sí que es cardiotóxico es malo para el sistema cardiovascular ¿vale? entonces tampoco hay que abusar del aceite de colza ¿vale? si lleva poquito bueno pero no hay que abusar pero es que hay una variedad del aceite de colza que es el aceite de cánola que también lo utilizan muchísimos productos que ahí lo vais a ver ¿vale? yo ya he visto varias etiquetas que ese sí que no tiene este ácido y es un ácido una grasa que está bien ¿vale? entonces el aceite de cánola viene el aceite de oliva por supuesto ¿vale? y lo que hay que evitar pues el aceite de maíz el aceite de palma y el aceite de colza moderadamente ¿vale? pero que fue una intoxicación por una adultera porque estaba adultera bueno y vamos a hablar ahora de las latas ¿por qué latas sí? ¿por qué latas no? a ver las latas tienen un problema que en el interior de la lata le ponen una resina que se llama la resina de epoxi que es para que la sustancia del alimento no interaccione con el metal de la lata entonces de esa manera lo protegen ¿pero qué pasa con esta resina que lleva una sustancia otra que se llama BPA el bisfenol famoso bisfenol el bisfenol es una sustancia que es disruptora endocrina esto quiere decir que afecta a nuestro sistema hormonal ¿vale? entonces por eso hay muchas sustancias que afectan a nuestro sistema hormonal entonces por eso no es buena estas resinas están empezando a ser prohibidas en un montón de sitios en Francia en el 2012 lo prohibió Japón ya ha cambiado sus latas Nestlé aquí pongo que anunció que el BPA iba a desaparecer en las latas en Estados Unidos solo de momento aquí todavía no nos ha llegado eso y ahora en España que por quitar diapositivas pero tenía muchas no lo he puesto pues también están todo esto poniéndolo en orden ¿vale? ahora están estudiando mucho ya se ha visto que realmente es una sustancia tóxica ya sí que están obligando a la gente que lo ponga en las latas no en los plásticos sí y parece que lo van a prohibir pero todavía no está prohibido ¿no? pero ese es el problema de las latas también hay una encuesta que ha publicado VivoSano la fundación en la que estamos hoy que está en su página en la que hacía una encuesta a muchísimas empresas españolas de si utilizaban el BPA o no en sus latas y está muy bien leerla porque en VivoSano si queréis verlo porque muchas contestaban lógicamente que sí otras que no y otras que no querían contestar o sea que hay muchas empresas que ya lo están quitando es lo malo de la lata realmente si tú compras una caballa lleva unas sardinas en aceite de oliva virgen extra de buena calidad y la lata no lleva esto pues bueno no pasa nada por tomarlo algún día ¿no? el BPA que es la sustancia de la que os hablo está en los plásticos también no solo en las latas pero en los plásticos sí que van numerados nosotros en el culo de la botella de una botella de agua o de una botella de aceite como es esta vamos a encontrar una numeración ¿vale? entonces tenemos que saber que si aparece el número 3 6 o 7 sí que lleva este tipo de sustancias que son disruptoras endocrinas si aparece el 2 el 4 o el 5 está bien mira lo había hablado con una periodista y cuando estaba hablando de manera miraba su botella y estaba era el 2 o sea digo genial este agua nos vale el 1 que es la que yo he encontrado esto es un aceite de oliva lleva 1 en muchísimas aguas es la que más se está utilizando ahora es un plástico que no se debe reutilizar muchas veces porque suelta eftalatos los eftalatos son otra sustancia que también es es disruptora endocrina pero es el que más se utiliza entonces bueno pues que no lo reutilicemos un montón de veces ¿vale? pero no es tan malo los peores son el 3 el 6 o el 7 ¿vale? que son cosas que está bien saber para que a partir de ahora vayáis y miráis el plástico que consumís todos los días sobre todo aquello que consumís todos los días ¿no? otros disruptores que no voy a hablar de ellos porque me podemos dar otra charla los pesticidas bueno pues sí que os quiero lanzar el mensaje de que cada día consumamos productos más ecológicos porque a veces es verdad que es complicado pero todas las verduras que consumimos y las frutas como vemos aquí pues una lechuga lleva hasta 10 pesticidas diferentes ¿vale? y bueno y son sustancias que eso es de perogrullo pues buenas no son ¿no? lo que pasa es que todo esto está permitido lógicamente hoy en día pero bueno que cuanto más ecológico consumamos pues abaratarán los precios y lo tendremos más a nuestra disposición y hoy en día hay muchos productos ecológicos pero también son sustancias que afectan a las hormonas ¿vale? vivimos en un entorno que por desgracia está lleno de contaminantes y es así tampoco hay que obsesionarse pero así es y el sistema hormonal se ve muy afectado cada día hay más clínicas de fertilidad por Madrid y por todas las ciudades y al final pues es un poco en este mundo en el que vivimos ¿no? no podemos controlar lo que respiramos pero sí lo que está en nuestros alimentos y por eso tenemos que estar un poquito más concienciados hay un etiquetado de la fruta otro código que también pues me parece interesante darlo en esta charla ya que estamos dando una información práctica para que cuando vayáis a comprar fruta pues lo conozcáis que es el código PLU las frutas muchas veces van con una pegatina esta pegatina tiene 4 o 5 dígitos y según por el número que empiece también pues significa si es de agricultura ecológica si es un transgénico los 8 empiezan por los transgénicos empiezan por 8 la agricultura ecológica por 9 y la agricultura convencional en 3 y en 4 bueno pues que lo conozcáis si veis de repente un código que empieza por 3 pues bueno lo normal la fruta de toda la vida la que se consume habitualmente pero el ecológico pues debe llevar el 9 pues son códigos que están haciendo un poco para regular todo esto los huevos también llevan un código esto seguro que casi todos lo sabéis porque no os he hablado mucho de ello es un código o sea es el numerito que veis arriba lleva muchísimos dígitos pero el primer dígito que es el que tenemos que mirar los demás no tengo ni idea lo que significan yo tampoco va a ser o 0 o 1 o 2 o 3 el 0 significa que es un huevo ecológico esto por favor si que consumir todos huevos ecológicos porque es que esos están en todos los supermercados y es facilísimo encontrarlos ¿vale? y realmente pues estamos consumiendo huevos de gallinas que están mejor alimentadas que viven en libertad y tiene esto si que es sencillo y lo podemos hacer todos el 1 son camperos bueno pues si no tenemos los ecológicos por lo menos camperos que la gallina vive en libertad está menos estresada y seguro que el huevo es de mejor calidad aunque no está tan bien alimentado según como se alimente el animal será mejor la grasa que tiene pasa con el jamón ibérico de bellota es que eso no tengo ni que decirlo porque es que está buenísimo pero cuando vemos el tocinillo que está aceitoso es que la grasa es más poliinsaturada si el animal ha comido bellotas pues su grasa es más saludable que si ha comido piensos pues el huevo igual y el 2 y el 3 pues el 2 son gallinas que ya viven hacinadas pero el 2 es que viven en suelo y el 3 y el 3 que viven en jaula bueno pues si evitamos estos huevos mejor ya más alimentados todos con pienso y hacen que la llama pues tenga una o la yema tiene una grasa menos adecuada bueno y todos los es son perjudiciales este listado lo he querido poner aunque no se ve nada pero porque también lo podéis consultar en esta página eaditivos.com yo lo tengo impreso en chiquitito porque para los productos que consumes todos los días como os decía está bien que lo miréis aquí nos clasifican los aditivos según los estudios que se han hecho de cuáles son realmente malos para la salud y tóxicos y cuáles pues bueno podemos tolerarlos los verdes es que no son tan malos son naturales aunque ponga E muchos es son naturales o sea vienen pues el ácido cítrico que os decía o sea son sustancias que vienen de la naturaleza y no son tan malas por eso también quería dar el mensaje que no todos los es son un horror hay otros que sí y los naranjas pues bueno están un poco en duda de si son malos o no entonces nos podemos ir a nuestro jamón de llor de toda la vida el que consumen nuestros hijos y ver un poquito pues a ver qué tipo de es tienen si tiene muchos en rojo pues mejor no consumirlo todos los días aquí me he ido a un jamón cocido de una marca también muy buena aparentemente pero que tiene dextrosa tiene azúcar aunque si vemos dextrosa seguramente que no lo pensamos pero ya vosotros ya sabéis que sí y luego bueno pues he visto los aditivos que tenían pues había dos que eran un poco más malos otros no tanto pero tiene muchos es vale lo que es que sigáis un poco la norma de que no haya más de 5 es por lo menos que cuantos menos es mejor pero bueno que sepáis un mensaje también un poco alentador que no todos son tan horribles vale y esta información sí que os animo a que la veáis y que la consultéis y no en todos los productos pero sí que en los que consumís todos los días vale bueno y otra información importante interesante vamos a ver que cuando nosotros miramos los ingredientes del producto van a ir siempre en orden de cantidad o sea lo primero que pongas lo que más lleva y así en orden sucesivo y nos vamos a este caldo de verduras que es un horror sinceramente porque ves el primer ingrediente que lleva y es sal o sea es sal y un poco más y lo que le echemos luego el siguiente aceite de palma o sea vamos bien el siguiente es el glutamato monosódico que ahora hablaré de él que es un potenciador del sabor más potenciadores del sabor y ya al final del todo lleva la verdura deshidratada o sea el caldo de verduras vamos esto de verduras no tiene absolutamente nada vale entonces que lo sepáis que ya no solo ver lo que lleva sino que si lo que lleva el que lleva es al final del todo pues lo llevará menos que si va lo primero vale aquí en los ingredientes que es lo que os voy a decir y ahora os lo voy a reclamar que otra vez es lo primero que tenéis que ver no tanto la información nutricional es donde vais a ver lo que estáis comiendo realmente que es lo que tiene y luego ya la información nutricional nos vamos a qué cantidad de eso lleva pero siempre hay que mirar primero los ingredientes bueno y qué pasa con el glutamato monosódico que también se ha hablado muchísimo de él a mí me han me han preguntado por doquier en pacientes en periodistas y de todo bueno es un potenciador del sabor hay que saber también que el glutamato monosódico está en los alimentos también de forma natural vale los alimentos de origen proteico llevan llevan el ácido glutámico y llevan el glutamato pero claro para ponerlo en los alimentos se hace de manera sintética e industrial no qué pasa con este potenciador del sabor es tan malo no es tan malo hay personas que sí que tienen un síndrome que le llaman el síndrome del restaurante chino porque los chinos lo utilizan una barbaridad en todas las sustancias chinas o sea de la comida china se utiliza mucho pues es el sabor especial que tiene vale que es gente que toma esa comida o que toma el glutamato y empieza a tener una serie de síntomas es como si hablas de una alergia vale bueno pues hay personas que son sensibles al glutamato monosódico los que no somos sensibles pues no vamos a notar nada es bueno o es malo pues hay muchísimas controversias vale o sea no os voy a decir nada si sí o si no vale tomando dosis pequeñitas tampoco pasa nada pero por ejemplo una de las cosas que sí que hay que tener en cuenta sobre todo para los niños por las patatas fritas todo esto tiene muchísimo glutamato monosódico es que aumenta mucho el apetito el ácido glutámico afecta a nuestro sistema nervioso entonces hace que no podamos parar de comer aparte de que está tan rico y es tan sabroso que nos apetece más pues encima aumenta el apetito vale o sea así que eso eso lo estudió el Tres Guerres que es un es un catedrático de la universidad de Complutense sí que hizo un estudio de cómo pues eso aumentaba mucho el apetito pues que lo sepamos entonces su uso es controvertido las dosis tóxicas del glutamato monosódico son muy altas como todos los aditivos o sea cuando se estudia un aditivo utilizan dosis masivas para realmente ver que es que es tóxico claro como son dosis tan altas que no consumimos nunca pues todo está permitido ¿no? pero no se habla de esto el efecto cóctel el problema de las dosis es que a dosis muy pequeñitas no pasa nada pero nadie estudia o ya se está empezando a estudiar pero es muy difícil el efecto cóctel de todas estas sustancias que llegan a nuestro cuerpo que son sintéticas siempre digo que los productos sintéticos los aditivos son trabajo para el cuerpo pensar que cuando vosotros tomáis una sacarina por ejemplo eso no se va a quedar aquí dentro no se va a quedar porque no es un nutriente no es nada que al cuerpo le sirva para nada entonces el hígado el sistema linfático los riñones todos tienen que trabajar para eliminar esa sustancia estamos dando trabajo al cuerpo pues cuanto menos le demos mejor porque estamos sobrecargándolo ¿no? el efecto cóctel es que dosis muy pequeñitas de tóxicos no pasa nada pero ya hay estudios que este es un estudio en el que se veía como dosis mínimas de muchas sustancias aparentemente tóxicas estudiadas a dosis altas como tóxicas si las juntábamos todas pues era un cóctel tóxico claro para el cuerpo entonces lo que digo quiero que nos vayamos alarmados no ¿vivimos donde vivimos? si yo vivo en Madrid y respiro este aire y me da igual y me encanta Madrid por supuesto pero si puedo evitar tanto químico en el alimento pues mucho mejor ¿no? entonces bueno este cóctel de tóxicos que además los científicos lo expresaban así 0 más 0 más 0 igual a 7 pues al final es el efecto que puede ocurrir si tomamos tantas sustancias que no nos conviene ¿no? y bueno ya resumiendo ¿vale? para que pasemos a las preguntas cuando vemos el etiquetado lo primero que tenemos que mirar como os he dicho es los ingredientes aquí os he puesto un etiquetado que está muy bien y voy a acabar con algo algo positivo ¿no? porque es una crema de verduras que efectivamente lleva verduras ¿vale? no lleva nada más lleva aceite de oliva virgen extra lleva sal y especias y todas son de origen ecológico entonces bueno es que nos acordemos del orden de los ingredientes que lo primero que hay que mirar es lo que estoy comiendo y luego ya me voy a la información nutricional y aquí veo que bueno efectivamente lleva aceite de oliva no lleva mucha grasa y saturada ninguna pero tiene sentido porque estoy tomando aceite de oliva ¿vale? y luego otra cosa también importante cuando vemos la porción comestible la empresa o el que ha hecho este producto te ha puesto la porción comestible que la da la gana lógicamente aquí han considerado que la porción comestible es medio bote pero tú a lo mejor te quieres comer el bote entero además en este caso no estarías haciendo ninguna burrada porque es una crema bastante ligera bueno pues eso que no penséis no mires la información nutricional en la porción comestible a no ser que lo cuadréis exactamente ¿no? que seáis tan meticulosos de cuadrarlo mirad por cada 100 gramos lo que me está aportando y luego hacer el equivalente de lo que os coméis si me como la crema entera y por cada 100 gramos tiene X pues yo me estoy tomando 500 mililitros ¿no? 5 veces más y lo miréis de esa manera y que estéis atentos a ello pero siempre mejor los ingredientes o sea si queréis simplificar ¿qué lleva? ingredientes vale luego ya puedo investigar un poquito más entonces en resumen pues bueno que compremos atentamente que estemos un poco alerta a todas esas señales del supermercado de las que hemos hablado que no nos engañen que las alegaciones no mienten porque todo esto está controlado por ley pero no dicen toda la verdad por eso nosotros tenemos que que mirar siempre detrás siempre el etiquetado ¿vale? que miremos los ingredientes porque eso es lo que estoy comiendo lo que me estoy metiendo al cuerpo después la información nutricional que tengamos atención con el azúcar añadido y la grasa añadida no la propia del alimento ¿vale? no si lleva nueces si lleva aceite si lleva algo sano pues no pasa nada y códigos que de los que quiero que os acordéis pues del código de la fruta del código sobre todo del plástico ¿vale? empezar a mirar los plásticos a ver qué tipo de plástico estáis consumiendo y los huevos 0 y 1 es el que el que realmente más más nos interesa bueno en resumen que al final la compra más sana va a ser la compra fresca el producto natural que por favor intentéis dedicar todo el tiempo posible a hacer esto al final comer sano es organizarse ir a comprar productos buenos cocinarlos y sé que a veces es difícil ¿no? todos trabajamos mucho pero si uno lo prioriza y lo toma como un hobby de verdad que a los hobbies siempre les damos prioridad y dedicamos tiempo a ello y esto puede ser un hobby cocinar y comprar puede serlo ¿no? como era antiguamente que la gente pues se tiraba dos horas con el tendero porque disfrutaba disfrutaba con ello ¿no? y que eso que tenemos que comer de una manera más consciente que el mundo ha cambiado la manera de comer también y ahora parece que es una moda bueno pues que sea una moda a mí me parece maravilloso yo como nutricionista pues me viene estupendamente por eso esto está lleno pero que es una moda que no se va a ir pues ahora estamos rodeados de productos ecológicos están habiendo restaurantes que cocinan de otra manera y que nos tenemos que enganchar a ello porque al final nos va a ayudar mucho bueno pues muchas gracias y ahora si tenéis preguntas pues las contesto encantada por aquí una pregunta bueno lo primero muchas gracias Elisa por la charla yo te iba a hacer dos preguntas una que sabes bien que a mí me gusta comer y cenar fuera de casa cuando a un supermercado podemos mirar las etiquetas pero cuando vamos a un restaurante no ¿cómo hacemos con eso? ya sé que hay varios restaurantes que empiezan a poner en la carta los ingredientes que tienen o cómo lo cocina o los alérgenos pero en otros no lo ponen a ver es complicado efectivamente es elegir un buen local pero bueno que así no nos van a contar lo que utilizan en su cocina ahora sí que por ley están obligados a hacer carta de alérgenos ahí nos están diciendo un poco por ejemplo si tomas una crema de verduras yo a todo el mundo le digo cremas de verduras fuera de casa prohibidas porque llevan nata llevan mantequilla pero bueno ahora ya si lleva eso te lo ponen los alérgenos o sea lo hacen más por el tema de las alergias pero tú lo puedes utilizar como una información de qué es lo que me están metiendo aquí porque no te lo dicen y poco más porque es que al final los aceites que utilizan no nos lo van a decir la sal que le ponen una barbaridad porque lo que quieran es que esté súper sabroso y que te guste entonces ahí es complicado cuando vamos a un restaurante y pedir pues pues recetas lo menos elaboradas posibles si quiero controlarlo pues hombre un pescado al horno tendrá menos grasa y menos cosas que un pescado con una salsa maravillosa muchas gracias y hay diferencia entre bio y eco no es exactamente lo mismo es dos maneras de decir lo mismo gracias hola buenas tardes mi nombre es Marisa y yo tengo dos preguntas también la primera tú vas ahora al herbolario y en muchos productos también puedes ver que llevan aceite de palma ese aceite de palma es tan malo como el que te puedas encontrar en otro tipo de productos convencionales vale ese aceite normalmente no lleva el proceso industrial que os he comentado que genera esas sustancias que no son nada buenas entonces en ese sentido no es tan malo sigue siendo una grasa saturada o sea al final sigue siendo malo en el sentido de que estás tomando grasa saturada y no debemos abusar de ella vale entonces yo te recomendaría que hombre si es ecológico y lo tomas puntualmente pues igual que que tomas carne roja y bueno lleva grasa saturada ¿no? pero que no que no se abuse por lo menos no tienes el procesado industrial que es lo que lo hace más tóxico aún pero si lo podemos evitar siempre mejor el micrófono perdona el micrófono y otra pregunta la segunda ¿qué es el aceite de nievina? que he empezado a verlo en algunos etiquetados no sé es el de nievina es el de colza ¿no? es de colza se le pregunta aquí mi compi porque el otro día lo comentamos sí es de colza es otra manera de llamar al aceite de colza sí es verdad que no lo he dicho pero ahora también a veces lo pone con ese nombre a ti por aquí y por ahí bueno primero enhorabuena estoy muy orgullosa de la hermana que tengo tiafónico oye compro mucho en charcutería entonces ¿cómo sé yo lo que tiene el pavo y todo esto en la etiqueta? charcutería cuando compras que te lo corten sí dices claro ahí de todos modos muchas veces los productos que utilizan de corte tienen su propio etiquetado si te pones un poco pesado le puedes decir al charcutero que te lo enseñe pero el más sano que comprarlo envasado depende de cuál tengan o sea normalmente sí suelen tener ahí las piezas de mejor calidad pero depende pues yo que soy un enchufado me tienes que hacer una lista porque tienes que hacer una lista pero ya te digo que a veces pone pavo o sea el pavo que te cortan han utilizado un pavo que también tiene de todo o sea depende pero siempre busca por ejemplo el pavo pavo natural cerdo cerdo ibérico si es de bellota ya lo cuadramos o sea siempre que sea el de mejor calidad vale gracias gracias muchas gracias mira te quería preguntar por el agua el agua mineral el agua del grifo y el agua del grifo no respecto a si en Madrid hay buen agua sino el proceso de bueno pues de depurado que tiene o de hacerlo apto para el consumo vale a ver el agua del grifo el problema que tiene es bueno primero lleva mucha cantidad de cloro que eso tiene que ser así vale pero tanta cantidad de cloro sí que puede afectar por ejemplo gente que tiene mal la flora intestinal y sí que le puede afectar vale y luego que sí que se ha visto que en el agua aunque aunque pues todo esto está bastante controlado y demás sí que llevan muchas veces metales porque las tuberías de plomo que son muy antiguas pues sueltan a veces plomo entonces llevan metales pesados de los metales no he hablado como digo podríamos hablar de mil cosas pero los metales es algo que acumulamos en el cuerpo pasa con el mercurio cuando tomamos pescado que lleva mucho mercurio y es algo que es lipófilo y aquí se queda no lo solemos eliminar entonces lleva metales lleva mucho cloro lleva bueno a veces lleva sustancia que no son muy adecuadas entonces por eso yo personalmente recomiendo siempre o filtrar el agua vale o el agua mineral es una alternativa lo que pasa es que también tiene plásticos porque primero bueno lo que contamina los plásticos y encima si es un plástico que no es adecuado entonces en el agua es un poco rollo porque al final uno no sabe muy bien y luego ya con el tema de los filtros es un mundo yo cada día estoy intentando investigar más porque además luego claro a quien le preguntes pues te vende su filtro y entonces pues no sabemos algunos quitan muchos minerales o sea los filtros normalmente sí que el de osmosis inversa por ejemplo pues es el que te deja sin nada de metales de todas las sustancias que pueda haber en el agua pero desmineraliza mucho el agua ¿no? entonces bueno no te da una respuesta clara de qué agua tienes que beber yo siempre digo que mejor filtrada que no y si es agua mineral pues en un buen plástico gracias ahora ahora por aquí hola muchas gracias gracias yo te pregunto por las leches leche de omega leche de no sé qué leche ¿cuál es la cuál elegiríamos las leches? vale leches hay mil hombre lo ideal lo ideal es que la mejor leche que se puede consumir es la leche ecológica porque al final es la que viene de vacas que no han sido tratadas con antibióticos con hormonas con un montón de cosas ¿vale? entonces al final siempre como digo o sea el producto que consumamos que sea siempre fresco que sea natural que venga de animales que estén bien tratados entonces la leche sí que lleva porque a las vacas les pone un montón de antibióticos no se pueden permitir el lujo de que haya una mastitis ¿no? en una industria lechera entonces al final pues lleva muchas sustancias que no son deseables ¿no? más allá de otras cosas entonces lo ideal es leche ecológica y la leche omega 3 es leche desnatada al que la han puesto omega 3 ¿vale? la han quitado la grasa saturada porque la leche de la grasa saturada y la han puesto una grasa más adecuada bueno pues son procesos o sea son alimentos de estos un poco de diseño que ahora se hacen pero que lo ideal es que si tomamos leche que la tomemos de buena calidad ¿vale? vale gracias gracias a ver por aquí por aquí había otra se acumulan a la leche va en relación a la pregunta de este hombre y es la leche de soja todos hemos oído que al principio era muy buena y ahora de repente dicen no es que no es tan buena como crees y yo tomo leche de soja y por eso te pregunto sí bueno todos los que no tomamos leche de vaca pues tomamos leches vegetales a veces ¿no? la soja ¿qué pasa con ella? la soja es un alimento que es bociógeno ¿qué quiere decir esto? que actúa sobre nuestro tiroides ¿no? entonces la soja es controvertida primero la leche de soja tiene un tipo de proteína difícil de digerir a mucha gente le sienta mal piensa si hicieras una leche de garbanzo es una leguminosa o sea no es fácil de digerir ¿vale? eso por un lado luego eso tiene ciertas sustancias que el bociógeno quiere decir que actúa sobre el tiroides entonces bueno pues todo lo que actúe sobre un órgano de una manera negativa pues no hay que abusar tampoco de ello ¿no? luego las isoflavonas las isoflavonas hay tanta controversia tiene isoflavonas y dicen a veces que protegen otras veces que son malas pues depende de donde se haga el estudio en Asia protegen porque llevan tomando soja toda su vida y aquí empezamos a tomar muchas isoflavonas y como tengamos una genética de un cáncer estrógeno dependiente pues lo puede potenciar entonces hay muchísima controversia con la soja entonces mi recomendación es que no lo utilicemos como sustituto diario de la leche por todos estos efectos negativos que puede tener ¿no? que utilicemos otra alternativa y que si tomamos soja tres veces a la semana igual que tomamos huevos tres veces a la semana tampoco pasa nada tomas tofu o tomas un yogur de soja pero que prefieras otro tipo la leche de almendras o bueno que no es leche la bebida de almendras o de otro tipo o de coco ahora o de avena o de otras cosas y siempre sin azúcar añadido que eso también es importante ¿vale? gracias por aquí había lo de aceite de palma hay expuesto que es cancerígeno pero no está prohibido o sea es contradictorio ¿no? ¿cómo perdón? que es cancerígeno el aceite de palma ¿no? o no a ver se han hecho estudios que decían que en los que se veía que si se inoculaba con ácido palmítico dosis altas de ácido palmítico en un tumor ¿vale? pues tenía un efecto sobre la metástasis ¿vale? entonces no es que sea cancerígeno realmente no hay ningún alimento que nos vaya a producir cáncer ¿vale? o sea al final es el conjunto de mil condicionantes lo que pueden hacer esto entonces decir que un alimento es cancerígeno no se puede decir la otra cosa es que dosis altas de una sustancia que está en un alimento pueda favorecer por ejemplo en un laboratorio que un tumor se reproduzca ¿vale? entonces bueno pero todo esto como lo que decía como todo está siempre estudiado a dosis muy altas y no se puede decir que es cancerígeno el aceite de palma ¿vale? pues al final está permitido pero son cosas de las que no debemos abusar ¿vale? pero es el ácido palmítico que es la grasa saturada igual que la grasa de la carne pues por eso se dijo en su día que la gran carne favorecía el cáncer de colon bueno pues no es que no comamos carne es que si tú tomas una albaria de carne y si esa grasa la han utilizado en un laboratorio con un tumor pues al final favorece un proceso ¿no? pero siempre tenemos que hablar del contexto de la dieta de que una sustancia vaya a producir eso yo te quería preguntar por la leche desnatada los yogures desnatados he leído que todas estas cosas llevan leche desnatada en polvo y que no es sano entonces los que no podemos tomar porque tenemos el colesterol alto no podemos tomar leche de soja no podemos tomar leche desnatada no podemos tomar leche normal ¿qué tomamos? ¿no tomamos leche? ¿y si necesito calcio? tomamos el calcio está en muchos alimentos entonces la leche desnatada es una leche sin grasa o sea lo que le han quitado es la hay leches desnatadas de calidad o sea dentro de que es leche pero que le han quitado la grasa ¿vale? y el calcio lo tenemos en la leche y lo tenemos en los frutos secos y en las legumbres y en las verduras y en el pescado azul y en muchos alimentos pero la leche desnatada simplemente lo que han hecho es quitarle es quitarle la grasa y ya está ¿pero la mayoría de los frutos desnatados se ponen etiquetados que tienen leche desnatada en polvo? ¿puedes repetirlo por favor? ¿la mayoría de los alimentos que te dicen desnatados yogures o pone que contienen leche desnatada en polvo? pues eso es porque claro con el proceso ya a lo mejor para conseguir que tenga mayor consistencia bueno tiene grasa le han añadido además más proteínas lácteas para conseguir que eso lo hacen mucho para conseguir un alimento de mayor densidad ¿no? y que sea más más sabroso ¿pero entonces que eso no es malo? hombre es un procesado es un procesado más de los que sí al final la ha perdido muchas vitaminas muchas propiedades por la pasteurización por el desnatado por todo ¿no? entonces sí mi recomendación es que no no se abuse tampoco de la leche vale gracias gracias por aquí había ah no pero ya no hola acabo de conseguir que mi hija beba leche lo que pasa me gusta la leche fresca por el sabor mi pregunta es la fresca la he encontrado en botella básicamente en casi todos los sitios y en brick ¿qué recomiendas? o ¿cuál crees que es mejor? y luego la segunda pregunta fresca o ecológica siempre mejor ecológica ¿vale? por lo que he comentado y mejor en bote en botella siempre mejor que en plástico lógicamente porque al final bueno así nos aseguramos que el plástico no es no es malo porque ahora nos dicen que unos plásticos sí otros no pero bueno esto va evolucionando por lo menos el vidrio es algo inerte y que no elimina ninguna sustancia entre botella plástica y brie claro es que habría que ver el brie sabes que eso mira ahí me has pillado pero no es el brie por dentro que es lo que lleva si lleva plástico o sea que le ponen para y que tendría que fijarme entonces en el plástico fíjate el tipo de plástico que utiliza ¿vale? y el brie no te sé decir hasta qué punto también tendría que ponerme a verlo hasta que que es lo que utilitan ¿no? para hacerlo porque es cartón pero va recubierto de plástico normalmente entonces tendríamos que verlo ¿alguna duda más? Elisa sabemos que la fruta es muy buena pero yo te quería comentar por ejemplo si abusar de ellas ahora desde que está el tiempo de la fresa los fresones yo me como casi todos los días más de medio kilo con zumo con zumo de naranja casi todos los días entonces te quiero decir a ver si quiero que estoy haciendo algo bueno y no y no es bueno ¿tienes una vida activa? a ver si tomamos tanta cantidad de fructosa que es azúcar si somos muy activos o sea un deportista yo le digo que tome mucha fruta porque bueno es un azúcar sano y mejor que tome fruta pero si llevamos una vida sedentaria pues lo ideal es que no tomemos tantísima cantidad de fructosa al final la fruta es muy sana los vegetales son muy sanos pero la fruta es que tiene mucha fructosa entonces tampoco hay que abusar mucho de ese azúcar si no nos movemos tanto mejor que tomemos más hortalizas verduras en comida y cena y en buena cantidad y fruta pues un par de piezas al día pues lo que decía la recomendación pero tanta cantidad es demasiado a no ser ya te digo que me dijeras oye Elisa es que todos los días me salgo a correr 10 kilómetros 15 entonces decía pues tómate fresas mejor que cualquier otra cosa que es un azúcar que lo vas a quemar y te viene bien por aquí hola otra vez te quería preguntar por el cocinado entiendo que la elaboración ya en casa porque entiendo que probablemente me digas cocina al vapor yo la intento practicar tengo hijos y hay un límite y en ocasiones el frito también entonces querría saber tu opinión si fritos dos veces en semana una o dos veces en semana aceite de oliva o ni siquiera o sí o para los niños tu opinión hombre sí no pasa nada por hacerles un frito una vez o dos a la semana cuanto menos mejor vale pero bueno que entiendo que a veces todavía no tengo hijos pero ya me tocará y al final es algo que es más palatable entonces siempre con aceite de oliva virgen extra vale aceite de buena calidad siempre es mejor echar el alimento en el último momento para que tengan menos tiempo de fritura vale y no nunca dejar el aceite que humee realmente cuando es más tóxico es cuando cuando me da que a veces es difícil no controlarlo puntualmente o sea te diría que lo ideal es que no pero que eso no sean muchas veces hacer los rebozados con harinas integrales o sea hacer con harinas de buena calidad todo con buen producto decir oye pues un día unas croquetas pues oye un día unas croquetas y verdura al vapor toda la que se pueda al final en el vapor como no está entrando el alimento en contacto con el agua pues no pierde tantos minerales por la exhibiación sino que se quedan en el producto entonces perdemos los minerales en el agua y luego le echamos sal le echamos sal en minerales por encima pues es que si lo cocemos al vapor los minerales se quedan dentro y todo es mucho más sabroso gracias bueno mi nombre es Juanma gracias por la charla que nos ha dado tan instructiva como siempre gracias creo que incluso una vez lo mencionaste me refiero a las grasas bueno que hay de varios tipos y demás pero sé bueno tengo entendido por eso es mi pregunta que por ejemplo los ácidos grasos esenciales por ejemplo omega 3 y demás favorece los procesos cognitivos y quería saber tu opinión al respecto si lo confirma lo corroboran y que alimentos o que nutrientes todo lo que sea bueno el omega 3 es fundamental todo nuestro cerebro es grasa o sea es que tenemos que consumir grasa pero grasa buena vale entonces es más en la evolución del ser humano el cerebro se desarrolló nosotros empezamos a ser inteligentes porque el ser humano empieza a tomar pescado y carne entonces empezamos a tomar grasas y además cuando se veía que los que tomaban más pescado los que estaban cerca del mar y demás pues se desarrollaban más rápido entonces el omega 3 es básico la concentración para la memoria y además es antiinflamatorio o sea que es lo que hablaba antes de los omega 6 bueno ahora no me voy a poner a hablar de ello pero es fundamental tomar omega 3 vale entonces ¿dónde está el omega 3? pescado azul sobre todo pero pescado azul grande el atún el emperador el tiburón son pescados que están muy contaminados por desgracia tienen muchísimo omega 3 pero como el mar tiene mucho mercurio y estos lo acumulan a lo largo de su vida y además el mercurio es lipófilo o sea está en la grasa pues por desgracia lo que sería sanísimo ya no lo están entonces evitemos los pescados grandes azules hay que tomarlos chiquititos sardinas anchoas boquerones salmonetes todos los pequeños ¿vale? que son muy ricos en omega 3 luego hay fuentes vegetales de omega 3 como pueden ser las semillas la chía que ahora está muy de moda pues que tiene mucho omega 3 el lino las nueces ¿vale? todos estos alimentos vegetales sobre todo los frutos secos y las semillas también nos aportan omega 3 ¿vale? pero principalmente lo encontramos en el pescado ¿hoy por qué consumimos tan poco omega 3? pues por cómo alimentamos a los animales antiguamente o todos los incluso las carnes que se alimentan realmente de pasto de hierba o los huevos bien alimentados tienen más omega 3 que aquellos que están alimentados con piensas o compuestos porque están alimentados con maíz entonces tienen mucho más omega 6 ¿vale? entonces pero bueno fuentes de omega 3 el pescado y las semillas sobre todo gracias hola buenas tardes muchas gracias te quería hacer una pregunta bastante sencilla ¿cuántos huevos a la semana sería recomendable tomar? en niños y en adultos por favor vale luego todo esto siempre hay que personalizarlo a mí no me gusta nada lanzar así recomendaciones generales porque todavía hay que ponerlo en un contexto ¿no? se suele recomendar 3-4 huevos a la semana ¿vale? realmente el huevo tuvo muy mala fama en su día porque tiene colesterol luego se ha visto que es un colesterol que no se absorbe bien entonces no hay ningún problema en ese sentido ¿vale? y si tomamos un huevo ecológico la yema además que es donde está la grasa también tiene muchas vitaminas liposolubles que son difíciles de encontrar en otros alimentos entonces tomar 3 huevos pues está muy bien porque siempre hay que tener un contexto variado una de las cosas importantes es rotar los alimentos no porque algo sea bueno tomarlo todos los días sino que haya variedad ¿no? hay quien dice ¿un huevo al día? pues hombre si tu dieta baja en proteínas animales hay gente que no toma carne y no tiene colesterol por ningún lado y no toma grasa animal por otro lado pues se puede tomar un huevo al día pero como digo pues la realidad es que haya variedad entonces 3 huevos está bien gracias ¿qué opinas de la dieta vegana? ¿la dieta vegana? bueno pues es una dieta que hay que equilibrarla muy bien para que sea correcta para que no haya siempre va a haber falta de vitamina B12 en una dieta vegana ¿vale? digo en las cantidades hay gente que se suplementa todos los fermentos los alimentos fermentados llevan vitamina B12 yo tengo muchos pacientes que vienen porque son veganos oye eso es una decisión propia que uno hace y dice Liza ayúdame a hacerlo bien porque tengo que equilibrar mi ingesta de proteínas tengo que equilibrar pues sobre todo las vitaminas pero la principal carencia que vamos a tener en una dieta vegana es la vitamina B12 realmente nuestro organismo necesita algo de proteína animal somos omnívoros ¿no? pero si tú decides ser vegano pues se puede hacer se puede equilibrar pero hay que hacerlo bien no podemos hacernos veganos y no tener un asesoramiento porque normalmente nos va a faltar cosas el hierro tampoco el hierro de los vegetales los vegetales tienen mucho hierro pero no es hierro emo que es el que es más similar al nuestro es el nuestro vamos entonces nos absorbe igual de bien ¿no? no quiere decir que una persona vegana no tenga el hierro correcto y la vitamina B12 correcto ya te digo que yo llevo a mucha gente y lo tienen pero hay que hacerlo bien ¿vale? entonces bueno pues es una dieta muy especial y que es por una decisión que uno toma porque no quiere tomar animales ¿no? no porque realmente nuestro cuerpo es lo que necesite necesitamos siempre algo de proteína animal Hola Elisa buenas tardes yo te quería preguntar sobre que me he quedado un poco así el recubrimiento que llevan las latas que es una resina que es perjudicial entonces las latas ¿con qué asiduidad se deben de tomar o no es conveniente claro como no sabemos muy bien hay muchas marcas ya digo que no lo utilizan pero no las conocemos muy bien todavía pero eso quiere decir que no se puede detectar entonces ahora mismo no todavía por ley no están obligados a ponerlo como el plástico pues hombre las latas también que sean un recurso puntual mejor pues oye un día yo que digo pues lo que os he dicho unas sardinas buenas en aceite de oliva virgen extra que van en lata normalmente yo siempre que puedo bote de cristal todo ¿vale? pues compras caballa en aceite de oliva que la caballa es mejor que el atún por cierto que tiene menos mercurio pues en bote de cristal ¿vale? y las latas cuanto menos mejor hasta que sepamos cuáles tienen eso y cuáles no lo tienen ¿hay más dudas? por allí aquí hay una ¿qué tipo de sal recomiendas? ¿que hay sal de violada o no? vale si quieres lo digo bueno me has oído ¿no? si me preguntan para el vídeo que qué tipo de sal recomiendo ¿vale? pues lo ideal es la sal marina la sal marina es la sal pura del mar esa lleva yodo lleva magnesio lleva potasio lleva sodio es remineralizante lleva muchos minerales ¿vale? cuando tomamos sal refinada lleva solo sodio que es lo que no nos interesa y la sal refinada yodada pues es una sal que le han quitado el yodo y luego se la han vuelto a poner entonces al final lo ideal es que tomemos sal marina y va a llevar un equilibrio mejor de minerales ¿no? que la sal refinada y la yodada la sal rosa la sal del Himalaya también es una sal que no han refinado y que también lleva muchos minerales o sea que también está bien y lleva poco sodio una buena opción hola buenas tardes gracias yo te quería preguntar si nos quieres comentar algo de las algas y cómo se consumen vale bueno las algas es un alimento muy interesante y que además como no es muy propio de nuestra cultura no estamos acostumbrados a tomarlos pero no vienen de tan lejos porque hoy en día hay un montón de empresas de algas que están en el norte de España o sea que tenemos algas autóctonas por así decirlo vale las algas es una verdura es una verdura del mar y lleva muchísimo o me digo omega 3 bueno lleva omega 3 también porque al ser del mar lleva omega 3 pero sobre todo pero no quería decir eso lleva muchísimo hierro y muchísimo calcio lleva mucho más calcio que un lácteo pero nueve veces más claro nunca tomamos tanta cantidad como los lácteos ¿no? tomamos en poquitas cantidades entonces son alimentos muy nutritivos igual que es cualquier verdura de hoja verde una espinaca también es muy nutritiva pues una salga una alga también lo es como tiene ese sabor a mal ese sabor a pescado al que no estamos habituados yo siempre recomiendo que lo introduzcamos por ejemplo en preparaciones que llevan pescado pues si hago un potaje con bacala pues meto unas poquitas algas o unas lentejas hay algunas que hay que cocerlas y otras que no las algas el alga nori que es la que todos conocemos del sushi o sea no hay que cocerla esa se toma así en crudo pues los japoneses toman muchas algas y tienen los huesos muy bien por ejemplo yo hice un curso de comida japonesa y me encantó porque el japonés que me lo dio pues me decía que los niños allí tomaban los temakis que son los conos ¿no? les hacían como el bocadillo era un alga les ponía el arroz y el pescado y su bocadillo digo madre mía o sea que diferencia a lo nuestro están tomando algas pescado y arroz nada que ver ¿no? y eso es puro calcio o sea que para los huesos es buenísimo y para el hierro también o sea que son muy nutritivas así que os animo a que consumáis algas todos Elisa disculpa que me quedé un poco a medio camino antes el salmón lo consideraríamos pescado grande por el tema de la contaminación de mercurio no está tan contaminado como el atún pero también tiene sus contaminantes pero bueno que sepáis que ahora es de los pocos pescados que se venden ecológicos porque creo que es por Navarra han hecho unas piscifactorías ecológicas y entonces bueno ya tenemos el salmón ecológico entonces nos ahorramos los tóxicos que pueda tener el salmón pero no tiene tanto como el atún pero bueno si ya lo tenemos además yo lo he visto en el supermercado pues mejor ¿y el bacalao es blanco o azul? el bacalao tiene grasa sí lo que pasa es que sí está entre medias pero sí que es graso el bacalao por aquí espera que te dan el micrófono hola Eli te quería preguntar ¿el queso es bueno malo regular? que sé que te encanta el queso no he podido evitarlo hombre a ver todos los alimentos tienen una parte buena y una parte mala queso es muy rico en calcio igual que los lácteos pero hombre tiene mucha grasa saturada claro tiene una grasa de la que no debemos abusar entonces aunque está buenísimo de todo el mundo las dos cosas que más echa de falta a la gente que se quita o que quiere perder peso por ejemplo y que dice menos grasas o menos grasas no buenas porque hemos dicho que grasas buenas todas y más es el chocolate y el queso o sea todo el mundo lo lleva fatal ¿no? hay chocolates ricos y o sea que son más sanos y el queso pues para capricho mejor hola gracias muy interesante gracias te quiero preguntar los jamones sin fosfatos ¿sí que es bueno o es otra? si compras un jamón de buena calidad o sea al final lo que tenemos que pensar siempre es un poco de dónde viene ese producto viene de un cerdo pues si es lo que decía un cerdo ibérico de bellota pues mejor y si es sin fosfatos pues mejor hay gente que es más intolerante a los fosfatos entonces mejor que sea lo más natural posible que no le hayan puesto mucho aditivo y aún así buscar uno que venga de un cerdo más sano o de mejor calidad que es el al final siempre el mejor es el de bellota ok y otra pregunta es yo estoy tomando omega 3 y dice ácido palmítico eso me ha ha cuestionado un poco ¿sí? en lo que tenía ¿no? y de una marca hasta de sol y lo vi muy curioso en el orgullario le he preguntado ¿pero por qué este ácido palmítico aquí? no, no, no te preocupes porque no es ese ácido ¿de qué estás pensando? pero hombre el ácido palmítico es un ácido grasosaturado que es omega 3 es de lino no debería llevarlo o sea es verdad que todos los productos cuando compremos un omega 3 tenemos que fijarnos que sean muy puros porque todas las grases tienen un poquito de todo o sea una grasa un pescado tiene mucho omega 3 pero siempre hay un poquito de todo ¿no? entonces lo ideal es que lo hayan filtrado bien para que lo que tú estés tomando es o DHA puro o EPA o omega 3 puro ¿no? entonces habría que ver qué cantidad de ácido palmítico tiene si es mi habría que ver qué cantidad porque es un ácido grasosaturado que no debería estar ahí pero que a lo mejor está mínimo ni mínimo pero te lo ponen porque al final lleva un 98% de omega 3 y un 1% del palmítico que tiene el lino y que está ahí ¿no? entonces bueno eso habría que verlo perdona te voy a preguntar sobre el estreñimiento o sea el tema del vientre te dicen fundamental te dicen que tomes mucha fibra sí bueno depende ¿y dónde está la fibra? vale por ejemplo si te dicen los mueslis y los no sé qué líos ¿cuál recomiendas tú? bueno el estreñimiento es complejo porque hay que ver por qué uno tiene estreñimiento hay gente que la fibra no le viene nada bien para el estreñimiento cuando hay un estreñimiento o una alteración del tránsito intestinal hay que estudiar cómo está la flora intestinal y ahí ver cuál es el problema pero bueno de todos modos efectivamente la fibra ya es algo que tenemos que eliminar y favorece el tránsito pero hay que tener en cuenta tres cosas el tránsito no solo se favorece con fibra se favorece con fibra se favorece con agua si no hay agua aunque haya fibra da igual al revés favorecemos que el bolo aumente y no vamos al baño y la grasa es importante cuando alguien hace volvemos a las grasas la típica dieta de adelgazamiento la que se quita la grasa a pesar de que toma una cantidad de fibra increíble y mucha agua porque es lo que se hace en las dietas se estreñe muchas veces ¿por qué? porque se quita la grasa la grasa lubrica o sea que hay que tomar por eso el aceite de oliva y tomar grasas buenas los frutos secos y demás ¿y dónde está la fibra? pues está en todos los cereales integrales luego hay dos tipos de fibra la fibra soluble y la insoluble que hay gente que responde mejor a unas u otras pero bueno están los cereales integrales la fruta la verdura tiene fibra al final está en el reino vegetal fibra no vamos a encontrar nunca en el reino animal entonces en todos los productos hasta una nuez tiene algo de fibra pero lo que más fibra tiene es un cereal integral con respecto a los salvados los salvados es cuando le quitan la fibra pura del cereal la quitan y te dan el salvado puro hay mucha gente que no le sienta a mí los salvados porque son un poco irritantes han sacado la fibra pura entonces yo siempre recomiendo mejor el grano entero o sea que me tome si me tomo la avena me tomo la avena entera no el salvado de avena ¿vale? porque y mucha fruta mucha verdura o mucha más verdura y algo de fruta y grasas y agua ¿vale? pero que es un conjunto de muchas cosas y sobre todo había que estudiar cómo está esa flora que de eso hablaremos otro día otra de las charlas que quiero hablar es de la microbiota el intestino que son las intolerancias alimenticias que tenemos un cacao increíble porque sí porque no realmente cuántos estudios hay de esos cuáles son los veraces y cuáles no porque eso de que una intolerancia significa que un alimento me engorde no es verdad entonces de eso también hablaremos pero el intestino es fundamental bueno pues yo ya te voy a preguntar por el pan un momentito que te van a traer el micrófono muchas gracias Elisa es súper interesante todo lo que estoy oyendo gracias y quería preguntarte por el pan ¿no sabes sobre ello? ¿hay gente malísima? ¿no tenemos que comer pan nunca? ¿integral? a ver pan el pan bueno el pan en una taona que haga pan y que nos aseguremos si podemos que utiliza harina de verdad y el pan no es tan malo pero depende de que esté hecho el problema es que el pan se ha adulterado muchísimo el pan son los productos que venden sin etiqueta pero tú vas al panadero y eso no va con etiqueta entonces para hacer panes muy baratos yo voy a un sitio que hacen pan ecológico que me aseguran que lo hacen ellos y una hogaza me cuesta tres euros y pico claro es una pasta pero es que frente a los 20 centimos de la barra de pan pues que esa barra de 20 centimos la han puesto un montón de cosas a bases de harina para conseguir que tenga ese precio ¿no? entonces el pan lo que tiene que llevar es harina levadura agua y sal no debe llevar nada más ¿vale? el problema del pan o todos los pasteles envasados es que les ponen aceites azúcares un montón de cosas ¿vale? pero un buen pan de masa madre hecho con una harina integral y que no lleva nada más pues es uno de los mejores desayunos que podemos tomar porque al final es eso o sea la harina y punto no llevan ni los azúcares de los cereales de caja ni el azúcar de la bollería ni nada o sea un buen desayuno una rebanada de pan luego ya podremos hablar del tema del gluten el gluten sí gluten no pues si es pan de espelta de centeno que es mucho más digestivo mejor pero vamos vamos a hablar simplemente de que sea de buena calidad ¿vale? una harina integral y que no lleve nada más y con aceite de oliva virgen extra y un desayuno maravilloso ¿vale? o sea que el pan y luego también ya hablando por ejemplo del tema del peso que pues es por lo que la gente se quita el pan el pan siempre es mejor por la mañana nuestro organismo necesita hidratos de carbono por la mañana para empezar a funcionar ¿vale? entonces ¿cuándo tengo que tomar el pan? ¿cuándo tengo que tomar los copos de avena o el cereal? por la mañana ¿vale? a media mañana si encima soy deportista y puedo tomar un extra no para cenar nunca porque me voy a dormir y no necesito esa energía ¿no? es un hidrato de carbono el balance energético para la mañana y los hidratos por la mañana y por la noche ya algo más ligero una verdurita un pescadito ¿vale? o sea que no es malo pero hay que colocarlo donde hay que colocarlo y comprarlo de buena calidad ¿vale? hola otra vez entonces un desayuno ideal y una cena ideal es decir el orden que decías de los alimentos entiendo que podemos consumir alimentos muy sanos pero quizá mal ordenados pues hacen ese efecto un desayuno y una cena vale si es muy importante en qué momento tomamos cada cosa lo que se llama la cronobiología de la alimentación ¿no? como actuamos a diferentes ritmos pues necesitamos unos nutrientes en diferentes momentos ¿no? distintos por la mañana como necesitamos hidrato de carbono y hidrato de carbono natural sin mucho procesado y sin mucho azúcar nada pues un buen desayuno es una rebanada de pan podemos tomarlo con aceite con aguacate si tomamos proteínas animales pues con un poquito de jamón ibérico de bellota o le podemos poner unas nueces ¿vale? o sea eso es un buen desayuno otro desayuno bueno que a mí me encanta personalmente es la versión de los cereales pero natural que son los copos de avena comprarte por ejemplo copos de avena naturales y les echas semillas de chía les echas avellanas que tienen muchísimo calcio las almendras y las avellanas son los frutos egos que más calcio tienen le echo un poquito de fruta yo personalmente pues lo hago con una bebida de coco alguna bebida ecológica bueno pues es un desayuno también bueno muy completo y que se hace y que son cereales es energía por la mañana ¿vale? y en la noche lo ideal es por la noche lo que necesitamos es poca caloría y nutrientes que nos ayuden a reconstruir porque nuestro cuerpo por la noche repara estructuras entonces necesitamos proteína ¿vale? por ejemplo un pescado pescado al horno es una buena cena puedo tomar también una tortilla francesa o verdura la verdura también es muy ligera tiene minerales tiene antioxidantes y también pues me hago vamos a poner un ejemplo un yo que sé unas rodajas de merluza al horno con unos espárragos trígueros por ejemplo pues es una buena una buena cena luego todo esto como siempre hay que personalizarlo para que hay personas muy diversas y a cada uno le pondría una cena pero bueno como un poco el estándar ¿no? de lo que mejor le pueda ir a la mayoría a la gente de aquí referente a omeprazol que se habla mucho que era muy bueno ahora es muy malo no sé bueno eso ya son fármacos no nutrición pero fármacos cuanto menos mejor al final mira yo problemas digestivos trato muchísimo la clínica los tratamos muchísimo yo como nutricionista más porque los gastroenterólogos hacen muchas pruebas cuando todo está aparentemente bien como no se meten en la nutrición te mandan el omeprazol te mandan una cosa y para casa y tú sigues con tus problemas ¿no? y con una buena alimentación y fortaleciendo la mucosa y fortaleciendo la flora todo eso se resuelve el colon irritable el famoso colon irritable es un fondo de saco no tienes nada tienes colon irritable eso no es así es que tu flora está mal hay que tratarla el omeprazol pues lo mismo al final es un fármaco que inhibe un proceso natural del cuerpo ¿vale? que inhibe la bomba de protón o sea el que tú produzcas acido en el estómago y entonces al final está inhibiendo algo que está de ahí por algo y que tiene que producirse ¿no? entonces hay que intentar quitar el omeprazol ¿cómo se quita el omeprazol? ¿y cómo se llegan a quitar muchos omeprazoles? corrigiendo la alimentación fortaleciendo la flora hay algunos productos naturales que nos pueden ayudar al principio está el aloe vera está la sangre de drago hay muchas sustancias pero bueno no vamos a meter eso porque sería tratamiento que favorecen el que el estómago vaya equilibrando así funcionando mejor y al final podemos llegar a quitar el omeprazol yo como nutricionista nunca quito un fármaco trabajo con médicos que si hacemos un buen tratamiento nutricional al final el médico dice quítese usted el omeprazol porque ya ya está mucho mejor ¿no? cuanto menos omeprazol mejor y la kombucha que ahora se habla de ella el té de la aloe vera sí a ver que te tienen que traer el micrófono ¿qué dais? el té que ahora está de moda que se llama kombucha sí la kombucha es un probiótico es un fermento entonces favorece que la flora intestinal vaya correctamente o sea que es tan bueno como el aloe vera buenísimo sí es diferente el aloe vera tiene un efecto más regenerador y la kombucha al ser un fermento favorece que la flora esté bien o sea es un efecto totalmente diferente pero son los dos buenos para el intestino y se puede tomar varias veces al día también sí se come una kombucha buena sí bueno pues ya me dicen que vamos a terminar bueno pues muchísimas gracias a todos os mandaron el link aplausos Gracias.